El cantante y actor Donday está pronto a estrenar un nuevo personaje, pero en las redes sociales es muy criticado porque comentan que es muy parecido a él y no hay mucha diferencia. Es por esta razón que él nos habla un poco más de este nuevo proyecto. Es lanzador, vacilón, pero como tiene dueña, entonces es como que... O sea, solo vacila con uno. Claro. A una le hace nomás. Sí, prácticamente es lo que ya han visto ahí del Cholo de los Labios Rosas porque está conmigo otra cosa y te enamoro, te engrupo, te meto de cabeza. O sea, el único que da detalles en Foamings. Oye, pero es el típico guayaco sabroso también, o sea, sigue siendo algo de Donday. Tú no puedes romper así como que lo que ya la gente ha visto, lo que sí hay es nuevas frases, nuevas cosas. A ver, una, 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 una. Por ejemplo. Capallento, ¿eh? Claro, habla pacharacocioso, aquí marcando finuras. Aquí marcando finuras. Aquí marcando finuras, ya sabes. Entonces, son cosas que no lo puedes desligar de cómo eres. O sea, prácticamente si tú me pones a mí de niñado, como que, y se manda niñado, ¿no? El toque de niñado, pues se lo dan a los aniñados barbones, mentón cuadrado. Pero si se le presenta la oportunidad de hacer un papel así, tiene que arriesgarse. Ah, tú me estás hablando del papel, de hacer, ah, no, eso es todo. El aniñado, un papel. El actor hace de todo, pues si de aquí a mañana me toca hacer aniñado, va acá. Oye, a ver, a ver una frase entonces, aniñada, a ver, una de esas frases, ¿cómo conquistaría una mujer? Aniñado, así, un papel aniñado, a ver, para ver si le sale. Ese día en el ensayo lo hice, así como que, o sea, tres pasas a mi porch, tú le haces el... Es más, yo en este, bueno, no sé si puedo contar esa parte. Se termina y yo siendo aniñado. Necesitaba un proyecto así, necesitaba un proyecto donde, donde se... ¿Se hace protagonista, ñaño? O sea, no lo digas así. No lo digas así, porque de verdad, estoy feliz por todo. Para Teleamazonas, Karen Lazo.